Y eso también vino que tu corazón se había gobernado Trancados sentimientos que no has olvidado No valdría la pena vivir en el pasado Deja que se derrida con el atorado Si tu corazón se había gobernado Trancados sentimientos que no has olvidado No fue culpa mía que ya haya pasado Deja que se derrida conmigo a tu lado A ver si te quiero tanto Como te imaginas cual Para que pegue vamos a fallar Si hubo un estilo blanco Y eso es lo que quiero en la espada De sacarlo con el cercano Trancados sentimientos que no has olvidado Y eso también vino Si tu corazón se había gobernado Trancados sentimientos que no has olvidado No valdría la pena vivir en el pasado Deja que se derrida con el atorado Si tu corazón se había gobernado Trancados sentimientos que no has olvidado No valdría la pena vivir en el pasado Deja que se derrida con el atorado No valdría la pena vivir en el pasado No valdría la pena vivir en el pasado Y yo te repito, que tu corazón sabía poderado, trancado sin timidez, que lo has olvidado. No vale la pena, mi vida no te sabe, deja que siempre ríes, conmigo a tu lado. Sé que tu corazón sabía poderado, trancado sin timidez, que lo has olvidado. No vale la pena, mi vida no te sabe, deja que siempre ríes, conmigo a tu lado.